... Buenas noches, comenzamos con el Conil que adelantará su partido a la jornada de mañana sábado. Los hombres de Mere intentarán doblegar en casa a uno de los gallitos de este grupo décimo de tercera división, el Mairena, en un choque que dará comienzo a las seis de la tarde en el Pérez Ureba. Una semana más en casa, el Conil debe hacer frente a un partido complicado. En esta ocasión visitará el José Antonio Pérez Ureba, el Mairena, quinto clasificado en el grupo. Un equipo que querrá los tres puntos para continuar con sus aspiraciones de meterse entre los cuatro primeros y poder pelear por el ascenso. Por contra, el equipo de Baldomero Hermoso Mere necesita los puntos para sellar cuanto antes, de forma matemática, esa permanencia en tercera división. Además, en los tres últimos partidos jugados en casa, el Conil no ha conseguido ganar, por lo que será importante sumar los tres puntos ante su afición. Para ello, el técnico es consciente de que sus hombres deben mantener la misma seriedad en defensa, sobre todo porque el Mairena es un equipo que tiene potencial arriba y que hace muchos goles. Además, el otro hándicap para dejar los tres puntos en el Pérez Ureba será aprovechar las ocasiones que se tenga en el área contraria, algo que se le viene resistiendo en los últimos partidos en casa. Mere seguirá contando esta semana con la baja de Manzano, quien continúa recuperándose de su lesión de tobillo. Fran Ponce, por su parte, ya ha empezado a entrenar con el grupo esta misma semana, pese a que aún no se sabe a qué se deben sus problemas de rodilla. Este choque se adelanta la jornada de mañana sábado y dará comienzo a las seis de la tarde en el José Antonio Pérez Ureba de Conil. El Barbate jugará esta semana su segundo partido consecutivo fuera de casa. El conjunto que dirige, José Lu Aguilar, visitará al Gastor, otro rival directo en la pelea por la permanencia esta temporada en la regional preferente. Los hombres de José Lu Aguilar volverán a tener una empresa complicada fuera de casa. En esta ocasión, el Barbate se enfrentará a un equipo que está metido en puestos de descenso, el Gastor, por lo que peleará como local para sumar los tres puntos y poder salir de la situación en la que se encuentra. El equipo barbateño, por su parte, deberá superar su talón de Aquiles, que es poder sumar fuera de casa en esta segunda vuelta. Los jugadores de Aguilar han trabajado muy bien durante la semana y están muy concienciados de la importancia y de la dificultad del partido. Además, afrontan con ganas este encuentro a domicilio y con la intención de no volver de vacío ante un rival, al que vencieron en la primera vuelta por tres goles a uno. Sumar de tres supondría tener una ventaja de diez puntos sobre el Gastor, cuando quedan doce en juego. Aguilar recupera a Juanfran esta semana, que estuvo sancionado en el último encuentro. Será el español de Bejer el conjunto bejeriego que juegue esta semana en casa. Concretamente, lo hará el domingo a las cinco y media de la tarde y tendrán como rival al puerto serrano. Los hombres de Paco Doña necesitan sumar los tres puntos en casa para continuar fuera de los puestos de peligro en esta primera división provincial. No obstante, no lo tendrán fácil, ya que el puerto serrano es uno de los equipos de la zona alta de la clasificación y querrá doblegar al español de Bejer, aunque los serranos ya tengan pocas opciones de optar al ascenso. Los españolistas buscarán dejar los puntos en casa y seguir caminando de cara a lograr la permanencia en la categoría esta temporada. El encuentro se va a disputar el domingo a las cinco y media de la tarde en la bodega. El Bejer, por su parte, no lo tendrá nada fácil frente al segundo clasificado de la primera división provincial, el San Bernardo. Este choque se celebrará a las 12 de la mañana del domingo. Hasta San Roque se desplazarán los jugadores de Javi Rendón para enfrentarse a un equipo que aspira al liderato de esta categoría. El San Bernardo saldrá al campo convencido de poder ganar a un Bejer Balompié que lucha por separarse cuanto antes de los puestos de descenso. No obstante, el técnico vejeriego confía en que su equipo sea capaz de sorprender y sumar a domicilio. Para ello es consciente de que deberán bajar el balón y tenerlo. Juan Di y Francis han estado con molestias toda la semana y serán duda hasta última hora. En caso de no poder estar, Rendón perdería a dos hombres del once habitual. El encuentro se disputará en el campo Alberto Umbría de San Roque el domingo a las 12 de la mañana. Seguimos en Bejer pero hablamos ahora del circuito y pico del sol. Estos fueron los resultados que se dieron durante la jornada de ayer en Montenmedio. El mexicano Santiago Lambre con Wasabi fue el más rápido de la prueba grande disputada en la jornada de ayer. Un gran premio Tour de Saltado a 1,50 metros. Con un crono de 63,46 segundos se impuso claramente en una prueba en los que los premios fueron duplicados al participar más de un centenar de caballos. Así compartió el primer premio con el británico Guy Williams, quien montando a Zaire paró el crono en 65,52 segundos. El español Alfonso Arango con Quino consiguió el tercer mejor tiempo que le valió una segunda posición, además de un lugar en el podio. El holandés Durant Kalpers con Zinius compartió esta segunda posición. Los terceros lugares fueron ocupados por la amazona portuguesa Marina Frutuoso con Coltaire y el italiano Francesco Franco con Shakira. El himno italiano también sonó en las instalaciones de la dehesa Montenmedio en la jornada de ayer, gracias a la actuación de Pietro Borgia en la prueba grande de Classic Tour. El italiano se impuso montando a Sir de Grandier con un crono de 59,26 segundos. Británicas fueron las victorias en el resto de las pruebas internacionales disputadas en el día de ayer. Guy Williams con Casper de Mars venció en el gran premio Tour C, completando el segundo recorrido en 28,08 segundos. Matthew Samson con Berkley III venció en la B, mientras que la amazona Lara Whitway se impuso en la A2 con Belayo II y Douglas Duffin con Zorro V en la A1. En las pruebas amateur fue el chino Joe Sang el vencedor en la A montando a Quick Board V y la noruega Suzanne Jendenho con Clayton Boy que venció en la B. Española fue la victoria en la C en la que se impuso Teresa Arias con Roger Moore. Ya se lo anunciábamos el miércoles, Barbate acogerá el domingo su primer trial acantilado el Pinar de Barbate urbanizado por el club Breña Trail y el club Maratón Barbate en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento. Una cita que reunirá a 300 atletas de toda la provincia y cuyos recorridos serán de casi 14,5 kilómetros. La carrera dará comienzo a las 11 de la mañana en el paseo marítimo de la localidad barrateña, donde también estará ubicada la mitad. En lo que al baloncesto se refiere, estos serán los emparejamientos a los que los equipos de la escuela del club Mergablo de Conil tendrán que hacer frente en la jornada de mañana sábado. Cuatro serán los partidos para la escuela esta semana y todos se jugarán mañana sábado. Así pues, los cadetes recibirán a las 5 y media de la tarde en el pabellón Ciudad de Conil al Cádiz Gades. En categoría infantil, solo jugarán los chicos que visitarán al Don Bosco de Rota en el pabellón Eduardo Lobillo a las 12 y media de la mañana. En cuanto al minibásquet, las chicas se enfrentarán en casa al Alcalá a las 10 y media de la mañana en el Ciudad de Conil, mientras que los chicos se medirán al DKV Jerez a domicilio a la una y cuarto de la tarde en el Palacio de Deportes de Chapín. Y hasta aquí nuestro tiempo de deportes de hoy. Suerte para los equipos y los deportistas de la comarca durante el fin de semana. Buenas noches.